Bueno, buenas tardes a todos y a todas y todos a esta convocatoria del primer Congreso de Historia Local y Regional y agradecemos sus participaciones en la misma. Bueno, como todo acontecimiento histórico y este creo que así lo es, tiene su trayectoria, larga trayectoria. En nuestro caso se origina con el surgimiento del HIER al fin del siglo XX y luego con la cátedra de Seminar de Historia Regional en el año 2000. Los trabajos que realizaban los alumnos y eran expuestos como actividades de difusión cercanas a la fecha del 11 de noviembre, como va a ser próximo ahora, que es el día que se celebra el aniversario de nuestra ciudad. Esas eran actividades que se realizaban en espacios emblemáticos como el Museo Histórico Regional y el Centro Cultural de la Andina. Desde el 2010 comenzamos a darle un nombre, Jornada de Difusión de Historia Local y Regional. Si bien el nombre lo tenía, no lo teníamos enumerado. Y ahí fue Gabriel que comenzó con su participación y entonces vamos a dar, vamos a enumerarlo. Cuando se cumplieron los 10 años, o sea, el año pasado, el 2010, el 2020, surgió la publicación de un libro de la editorial Un Río, Historia Local y Regional, Balance y Agenda de una perspectiva historiográfica, que fuera compilado junto a Gabriel Cadrini. Estos antecedentes posibilitaron ampliar la convocatoria y generar nuevos desafíos desde el Grupo de Investigación y Extensión Historia Regional, que dieran origen a este primer congreso, del cual tuvimos el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Agencia de Investigación y Desarrollo Nacional, que financió el evento, y del Instituto de Investigaciones Históricas, Investigaciones Sociales y Territoriales y Educativas, CONICET, que dio el respaldo académico a la actividad, instituciones a las que agradecemos. Y agradezco particularmente a Rebeca Camaño-Centrini y Gabriel Fernando Carini, que estuvieron en todos los detalles de este congreso, como así mismo a los otros miembros del GIER, que aquí también lo estoy viendo. Bueno, luego de esta pequeña introducción, con muchas anécdotas compiladas en el tiempo, a lo largo del tiempo, vamos a la actividad que nos convoca ahora, la conferencia de apertura. Pero antes de presentar al autor, el doctor Nicolás Quiroga, vamos a ver el título, me detengo en el título de su conferencia, Miles de Fotos y Carpetas, el Archivo y la Investigación Histórica frente a los Desafíos del Giro Digital. Y no dejo de pensar que en el tiempo acelerado, de ese andamiaje de la tecnología nos cambió radicalmente la forma de consulta de fuente, la forma que denominamos al archivo, la forma de lo que denominamos las carpetas, cómo cambiamos el papel por lo digital. Y me pregunto, ¿en qué momento el formato tradicional de hurgadores de archivo, en los que muchos como yo hemos participado, consultando catálogos, transcribiendo manualmente el documento y respetando riguroso y inamovible horario de dichos repertorios? Hemos pasado a estos nuevos formatos de búsqueda y a confeccionar nuestros propios archivos. Y me pregunto también, ¿quiénes construirán esas experiencias de este apellido en el futuro? De la transcripción casi palográfica a la fotocopia, y a la fotocopia con las autorizaciones correspondientes. Pasar al simple clic de la foto. ¿Sí? Pasamos a leer en clave digital y a construir nuestros propios archivos. ¿Cuál es entonces el nuevo desafío? ¿Cómo ello contribuye a la historia local y regional? ¿Nos enfrentamos a nuevos problemas? De ello nos va a hablar Nicolás Quiroga, en su conferencia, que repito, miles de fotos y carpetas, el archivo y la investigación histórica frente a los desafíos del giro digital. El autor tiene un amplio currículo, pero voy a tratar de sintetizar y considerar los más importantes. Nicolás Quiroga es doctor en Historia, investigador independiente del CONICET, profesor adjunto a cargo de la materia Sociología de la Cultura de la Carrera de la Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, coautor de El Peronismo y sus Partidos, Tradiciones y Prácticas Políticas entre 1946 y 1976, con Julio Merón Pirro, 2014. Asociaciones y Políticas en la Argentina del siglo XX, Entre Expectativas y Prácticas y el Hecho Maldito. Conversaciones para otra historia del peronismo, con Omar Hacha, 2014 y 2012 respectivamente, entre otros títulos. Editor del sitio historiapolitic.com, sostenido por el programa Interuniversitario Historia Política y coautor en el blog de la revista Hispanic American Historical Review. Bueno, frente a esto nos encontramos con el doctor Nicolás Quiroga, con ustedes. Bueno, gracias María Rosa, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias Gabriel y Rebeca. Un gusto estar acá. No sé si voy a poder contestar esa pregunta que hiciste María Rosa, pero la pregunta que circula es la contraria. Ahora se preguntan cómo pudieron hacer aquellas personas que iban al archivo y tomaban nota para leer una sola vez en la documentación, sin saber el contexto general donde estaban. Bueno, esa es una pregunta más difícil todavía. Acepté a participar porque me gusta, ¿no? Pero además porque más allá de mi interés por la historia digital en base a mi curiosidad por las tecnologías, también me interesan estas problemáticas sobre el giro digital porque por mi preocupación por la profesión y por la investigación, por la docencia. Digamos, son interrogantes, creo que compartidos por todos y todas los que estamos acá y por los colegas que están en el país y a nivel mundial, ¿no? Y lo que yo voy a proponer en esta charla no es original, no es nada geek, no es nada hipertécnico, pero me parece que es importante para el trabajo que hacemos y que forma parte de discusiones que tenemos, que tengo con colegas de proyectos de investigación de los que participo y con colegas en general de la facultad en la que trabajo. Yo lo que voy a proponer va a ser breve también y eso también es importante, así que les comento cómo vamos a conversar en los próximos 20, 25 minutos. Lo primero que voy a hacer es un comentario sobre el contexto general y luego voy a repetir algunas cosas que ya dijeron otras personas con el propósito de responder a una cuestión más bien simple, que es por qué deberíamos prestar atención a debates y proyectos relacionados con la historia digital o con las humanidades digitales. Lo primero entonces que sería el contexto que voy a señalar es que actualmente estamos en un proceso contradictorio en cuanto al giro digital y a la investigación y la docencia. Los efectos de los nuevos medios y el giro digital en las humanidades sin historia ya pasaron, ya sucedieron. Los cambios, resultados de la digitalización y posterior ratificación de las interacciones en un mundo muy conectado ya sucedieron, ya tuvieron lugar. Nuestras actividades están saturadas de procedimientos tecnológicos, lo que decía María Rosa al comienzo, desde las búsquedas hasta la edición científica, desde el primer momento de la investigación hasta la publicación de sus resultados. El giro digital en ese sentido no es el futuro, pasó hace tiempo y este ahora es otra cosa. Eso por un lado, pero por el otro es notable que podamos seguir haciendo nuestro trabajo sin poseer vastos conocimientos de instrumentos y métodos digitales, incluso sin poseer algún conocimiento sobre base de datos y algoritmos, para usar el tándem con el que Lepp-Manovich definió el sensorium de esta época, la era de las bases de datos. Y además voy a agregar un tercer elemento a estas dos cuestiones para definir el contexto, a la cuestión de que el giro digital ya pasó y que no es necesario tener conocimientos para participar de las consecuencias del giro digital. Lo que voy a agregar como tercer elemento es que tal vez, debido a ese hiato, a esa separación entre una cosa y la otra, esas dos cosas contradictorias que marqué, es que en algunas opiniones sobre la cuestión digital de reconocidos historiadores, esa cuestión es un problema, entre comillas, pero no para ellos, sino para las masas. Y eso le pone un ingrediente más a este contexto. Dos casos como argumentos en favor del escenario que yo expongo. Piensen en las revistas académicas y los cambios en las redes de circulación del conocimiento. Mientras que los y las editoras de revistas imaginan un público lector exigente, comprometido con la revista, que premia con su lectura la labor editorial, ese público, por su parte, accede a los artículos de la revista, y a veces, en el mejor de los casos, a los dossiers, a través de Google. Es un clásico asunto conocido en la música, que estuvo de duelo por la caída del álbum como unidad de sentido, pero que celebra la proliferación de los MP3 y el acceso al consumo. Mientras tanto, en el mismo momento, en el ciclo general de una publicación académica, la trama de revistas, indexadores y bases de datos se hace más densa todavía. Hace más densa este panorama. Es una trama en la que la conectividad parece más importante que el lazo intelectual entre autores y lectores. Al menos eso parece, digamos, porque los formatos de archivos y protocolos de intercambio, sobre todo entre máquinas, se extienden cada vez más y ocupan buena parte del tiempo de las conversaciones entre revistas, indexadores y bases de datos. Creo que podríamos mencionar al menos 12, 15 formatos propuestos para hacer circular el mismo contenido. Y en esta escena que estoy dibujando, la lectura en sede académica es o parece ser la misma de siempre. Ahora, justamente, favorecida por la abundancia y por la facilidad de hacernos con una lista de textos como bibliografía secundaria o como material formativo. Segundo caso, para refrendar lo que decía sobre el contexto. Sin ser irrespetuoso, narro de modo reduccionista lo que pasó en los últimos años. Debido a la pandemia, hubo políticas de aislamiento y las clases pasaron de ser presenciales a ser virtuales en todos los niveles educativos. Identificamos algo que quienes conocen sobre medios digitales lo saben hace mucho tiempo, que es que la conectividad en el mundo tiene forma de bolsones, son manchas de hiperconexión, por un lado, y grandes territorios desconectados o a medio conectar o conectados con dificultad. Comprendimos también que las tecnologías conectivas reforzaban o multiplicaban las desigualdades. En los primeros momentos, sobre todo, la prensa publicaba muchas historias de gente que viajaba a caballo, en mula, o se quedaba durmiendo lejos de su casa para poder conectar con su curso o con su clase. Pero lo cierto es que, como otras veces, como otras crisis en Argentina, los y las docentes hicieron todo lo que pudieron para crearse un ambiente capaz de sostener la enseñanza. Zoom, una herramienta del mundo de los negocios, pasó a formar parte importante de la educación en ese momento, y se hizo verbo, ¿no? Y en esta escena, la educación para algunas personas era otra cosa, la presencialidad, y para otras, la experiencia merecía ser olvidada porque era y es un sucedaño de la educación. Yo estoy exagerando el argumento, pero creo que en ambas escenas, en la escena de las revistas y en la escena de la pandemia, se advierten que los cambios ya sucedieron, pero no modificaron sustancialmente las ideas que tenemos sobre lo que hacemos cuando investigamos o enseñamos, o al menos no tan contundentemente. Pienso que estaría bueno escuchar las evaluaciones o las impresiones de las personas que fueron protagonistas en ambos escenarios, porque podría ser de utilidad para tener un panorama más preciso de lo que estoy diciendo. Con el tema de las revistas, permitiría enfrentar un enigma, que está desde siempre. ¿Cómo son los procesos? Es lo que preguntaba María Rosa recién, ¿no? ¿Cómo son los procesos de búsqueda, selección y lectura en un espacio cada vez más poblado de artículos, libros y otros géneros académicos? ¿Cómo son los caminos que se trazan para construir conocimiento a partir de la lectura académica? En cuanto al tema de la no presencialidad, también otro misterio, ¿cómo fue cursar por Zoom? ¿Cómo funciona el visionado de videos grabados? Es decir, lo que preguntaba y lo que decía Gabriel al principio cuando estábamos iniciando este MIT, ¿Cómo se estudia en el marco de la no presencialidad o en un marco futuro posible, que sería el marco híbrido, digamos, si es que va a existir o no? Me parece que sabemos poco y nada acerca de los usos de las tecnologías. Sabemos que hay menos computadoras que celulares, es decir, hay más celulares en las aulas que computadoras en las casas. Sabemos que hay mucho menos conocimiento del que imaginábamos sobre cuestiones digitales entre los llamados, en algún momento, nativos digitales, es decir, las generaciones jóvenes. O sea, que apostábamos a que eso iba a pasar, pero vemos que no pasó, que esas generaciones se conocían más o tenían más naturalizadas las tecnologías. Sabemos que el modo de interactuar con los archivos tradicionales ha derivado en miles de fotos y miles de carpetas en nuestras PCs. De eso estábamos hablando, ¿no? Sabemos que existen formas creativas y medios selváticas de organizar información que rápidamente se pierde en nuestros discos rígidos. Pero no mucho más. Otra vez, existen investigaciones y publicaciones sobre estos temas, pero no son tantas. Mientras tanto, los objetos digitales cambiaron muchas veces. Apenas empezamos a opinar sobre objetos como Internet, las redes, celulares, Wikipedia, etcétera, esos objetos ya cambiaron una o varias veces. Así que, digamos, una primera idea que repito acá sobre el giro digital y la historia. Debemos tener un mejor conocimiento de los usos y necesidades de las tecnologías. Con necesidades me refiero especialmente a los problemas que pensamos podrían enfrentarse mejor con herramientas digitales. Hay que mapear usos y necesidades, me parece, debido a que la oferta de las tecnologías es muy variada y es una opinión personal, es una impresión general. Pasa que programas, presupuestos y proyectos se superponen, son poco incidentales y en el mejor de los casos las decisiones se trasladan hacia abajo. Una mejor comprensión de lo que hacemos y lo que tendríamos que hacer va a ir en favor de posibles modos de aprendizaje y mejores maneras de articular humanidades con humanidades digitales que están bastante separadas por ahora. Esto mismo podría decirse sobre los archivos. Las iniciativas alrededor de la conservación y recuperación de la información son muchas y de diferente escala. La archivística hace mucho tiempo que viene discutiendo estos asuntos. Pero en historia todavía la digitalización parece ser más bien una cuestión instrumental. Y que más bien es instrumental antes que está, digamos, no está relacionada con los problemas sobre formatos o los problemas éticos o epistémicos de las transformaciones digitales y otros asuntos como indexación, procesamiento, visualización, etc. Hay, por supuesto, otra vez muchos proyectos sobre archivos que aceptan esos desafíos pero son eso, muchos. Hay maneras divergentes de hacer cosas que no consolidan un panorama un consenso, digamos. Y ahora voy a comentar un poco las razones por las cuales las razones por las cuales pienso que hay que animar la preocupación por esos temas. Ninguna de las razones son urgentes. Yo me voy a detener en unas pocas. Hablé sobre el contexto en el que estamos y sobre lo poco que sabemos sobre las relaciones entre tecnologías, investigación y docencia. Ahora quiero mencionar cuatro argumentos para convencernos de que es importante conocer temas y problemáticas relacionadas con el colegio digital. Una de ellas, una de esas razones es entusiasta y auspiciosa. Se argumenta en muchos textos que cada vez más la disciplina histórica trabajará con fuentes nacidas digitales. Esto habla, remite al archivo al archivo el futuro. Ahora la ventana de tiempo ronda más o menos 30 años aproximadamente. Ese sería el tiempo en el que los archivos nacidos digitales son fuentes para la investigación histórica. En fin, mediados de los 90 en adelante, del 2000 para acá sobre todo. Como dice uno de los autores que más insiste en esta tesis, Ian Milligan, cualquiera que trabaje con prensa periódica en periodos donde existen diarios online, diarios en línea, no puede consultar solo el diario en papel. Y eso implica consultar diarios en línea, implica conocer problemas relacionados con la web archivada, problemas relacionados con las páginas web como objeto digital, etc. Desde hace más o menos 10 años, tal vez algunos menos, Twitter es una fuente relevante para la historia política en Argentina. No pasó mucho, pero ya resulta importante comprender que también candidatos y candidatas y agrupaciones de distinto nivel tratan de construir en las redes y en otras esferas de internet, algo así como un espacio de presentación pública y a la vez un espacio para mejorar su performance. También para ellos los medios digitales son en parte una incógnita y hay un trabajo de prueba y error que conviene observar, que conviene estudiar. ¿Cómo incorporar este tipo de fuentes a la investigación histórica? Un tuit en medio del conflicto del campo, por ejemplo, ¿cómo lo incorporamos para que sea una referencia de algo, para hacer una prueba de algo? ¿Cómo debe ser comprendido en su contexto, que es el contexto de la tuitósfera? Un tuit sin relevancia en Twitter es prueba de algo. ¿Qué fue relevancia en todo caso en la tuitósfera argentina en el 2008? El conflicto del campo. Tuitósfera pequeña, pequeñísima, si la comparamos con la del 2021. Etcétera, digamos, ahí tenemos una razón que es auspiciosa, en el sentido que a medida que avance el tiempo cronológico, el tiempo lineal, el tiempo, entre comillas, natural, lo nacido digital se va a hacer fuente, va a formar parte de archivos o de repositorios. Pero algunos dicen que esos problemas también cuentan para la investigación del siglo XIX o del siglo XIV, no Twitter, pero sí los problemas relacionados con las fuentes digitales porque la digitalización cambió rotundamente el panorama en esos campos. En algunos casos la cantidad de documentación digitalizada es apabullante. Entonces es posible también hablar de escala. Por eso mismo las otras razones que voy a presentar para prestar atención a las transformaciones digitales implican a todas las áreas, no solo a la historia contemporánea o a la historia de Internet, que son las que están más relacionadas con esto primero que dije. Menciono dos acuerdos muy estables entre quienes trabajan con corpus enormes o corpus más grandes todavía, que va en favor de que empecemos a mirar con atención las transformaciones digitales. El primero tiene que ver con el uso de procedimientos computacionales para interpretar corpus enormes. Tiene que ver con la interpretación de corpus enormes. Es conocida la idea general de lo que Franco Moretti denominó lectura distante. que, digamos, rápidamente consiste en la búsqueda de patrones y regularidades para la formulación de hipótesis a partir del análisis de todo lo publicado en una época o casi, como diría Moretti, en lugar del camino tradicional que consiste en analizar el canon o casi, leer 20 novelas, esa es la discusión que Moretti planteaba en el matadero de la literatura. Pero también son muy conocidas las críticas de algunos historiadores, Carlos Guimbo, por ejemplo, al concepto de lectura distante de Moretti. Insisto en la idea inicial de esta conversación. Hay algo de disociación en el asunto del giro digital y la historia. Porque un ejercicio parecido a la lectura distante es lo que hacemos miles de veces por día con Google. Buscando en un corpus enorme, que para nosotros no es un corpus porque no lo seleccionamos nosotros, por medio de procedimientos poco sofisticados. sabemos que las búsquedas en grandes repositorios ponen en riesgo la contextualización. Uno de sus principales problemas, Lara Putnam y Lilia Caimari, entre nosotros, escribieron muy bien sobre esos temas. pero el consenso el consenso que yo quiero remarcar es el que otros autores Winter y Prescott señalaron bien con el ejemplo de los Wikileaks, de los papeles de Wikileaks. Ellos contaban que quienes primero accedieron a esos papeles se desilusionaron cuando trataron de entrarle a esos papeles a entrarle a ese material con búsquedas de palabras simples como Osama Bin Laden. No encontraban mucho. Además del riesgo de encontrar muy poco también existe el riesgo de encontrar lo que ya sabemos y esos riesgos son tan altos como el de la descontextualización. No se puede trabajar con corpus gigantescos o big data sin innovar en las técnicas de búsqueda. 20 años pasaron desde un texto conocido y muy bueno de Carlos Ginsburg que se llama Conversar con Orión. Es un texto que está en un libro de la tentativa que se llama que acá fue publicado por Otro Historia. Ginsburg narra en ese texto su encuentro con Orión que es el catálogo del programa del catálogo de la biblioteca de la UCLA. De lo que estamos hablando cambió muchas veces. Me parece en este punto que conviene aceptar entonces el consenso del que estoy hablando y detenernos a pensar los desafíos de la lectura distante no sólo como base para futuros proyectos que es lo que podría imaginar junto con Moretti sino también a partir de nuestra realidad concreta debido a que la práctica diaria en nuestro trabajo así lo impone. Segundo consenso que quiero marcar acá y que podemos aprovechar. Ese consenso esa idea está muy bien planteada por Jefferson Bailey que es un historiador es archivista y actualmente trabaja en Internet Archive que es un archivo enorme de Internet Archive.org él lo escribió en un artículo muy bueno que se llama algo así como This Respect the Font que es digamos en donde él revisa el principio ordenador de los archivos sería algo así como Respect the Font que sería como el principio de procedencia y el principio de orden original. que más que esto es lo que dice Bailey revisando su historia más que una ley fue un proyecto fue un sueño de la organización de la información que tuvo muchas versiones muchos caminos muchos alveolos muchas riadas y muchas críticas y lo hace revisa todo el principio de procedencia para tratar de pensar prácticas recientes con fondos digitales y lo voy a citar literalmente dice Bailey lo que distingue estos proyectos él está pensando en proyectos con enormes repositorios digitales como los juicios de Old Bailey o los diarios de Martha Ballard o el Mining the Dispatch que es Mining the Dispatch que es un sitio que reconstruyen miles de noticias de un diario del siglo XIX y lo procesa con herramientas digitales en eso está pensando Bailey y dice lo que distingue estos proyectos cito de las representaciones archivísticas de antaño es que el contexto y el significado no se proporcionan exclusivamente a través de detalles descriptivos y narrativos que preceden a una lista de ordenación y localización eso sería Orión de la UCLA con el que conversaba Ginsburg digo yo lo hacen a través de redes estos nuevos proyectos a través de redes interconexiones modelado y análisis de contenido los usuarios pueden moverse dinámicamente dentro de una colección y lateralmente a través de ella la búsqueda la consulta y herramientas como el modelado de tópicos también permiten al usuario construir sus propios patrones y jerarquías para el descubrimiento desde este punto de vista la descripción archivística sigue desempeñando un papel crucial a la hora de proporcionar información sobre qué es algo o cómo se creó pero ya no es el fondo o la idea de orden original el único determinante de la representación el consenso que quiero marcar es este entonces con los grandes repositorios digitales análisis exploratorio y visualización no se hallan al final del flujo de trabajo de la investigación no son parte independiente o separada del análisis algo que se puede encargar a otros especialistas son parte constitutiva de nuestro trabajo desde el mismo momento primigenio que Carlos Guillermo llamó en ese texto que estoy mencionando dar golpes en la oscuridad los comienzos de la investigación desde ese mismo momento hasta el final último argumento en favor de interesarnos por las cuestiones digitales Joanna Dracker sostuvo que es mejor usar capta en lugar de data en lugar de dato decir lo tomado en lugar de lo dado que es la etimología de dato y lo hizo para subrayar la necesidad de una crítica sobre los datos de un trabajo desde las humanidades con los problemas que acarrea el uso acrítico de las herramientas computacionales me parece este argumento es auspicioso y es sectario se va en favor de las humanidades hay mucho que mejorar en la comprensión de esas herramientas que se promueven desde disciplinas no humanísticas cuando se interesan esas disciplinas por la minería de texto o por el procesamiento del lenguaje natural es decir cuando se interesan para trabajar con el material que trabajan siempre las humanidades no es bueno permitir que esos procedimientos se consoliden como neutros cuando nunca fueron tal cosa cuando siempre fueron capta así que así estamos ese sería el panorama que quería mostrar es un escenario nuevo que puede ser vivido haciendo como si nada hubiera pasado que continúa cambiando y que ofrece posibilidades nuevas posibilidades para mejorar investigaciones sociales de cualquier tipo pienso que tenemos que conocer mejor usos y necesidades como les decía para poder pensar aprendizajes más consistentes más enfocados más situados y que podemos aceptar que trabajar con grandes corpus implica acordar lo que otras disciplinas y las humanidades digitales en particular ya vienen advirtiendo que la escala modifica la manera de investigar así que el desafío es entonces desarmar este contexto contradictorio en el que estamos los argumentos para eso no son nuevos pero parecen nuevos porque no lo atendimos mucho no los atendimos mucho conocer esos asuntos no significa abrazarlos y promoverlos pero sin conocimiento sobre eso bueno sin conocimiento podemos aceptar casi sin darnos cuenta eso mismo que discutimos y en el mismo momento de decidir no conocer lo que usamos también podemos salir a la escena pública advertirle al mundo que internet o que google puede ser un peligro para las masas que es lo que señalaba al principio así que dejo acá con todas estas preguntas más que soluciones y nuevamente gracias por la invitación María Rosa no sé si querés coordinar el uso de la palabra bueno estamos no sé si quieren hacer alguna pregunta algún comentario Nicolás nos llevó más al futuro que al pasado yo le hice preguntas del pasado y él me llevó el futuro no deja de ser interesante para las nuevas generaciones estar pensando todas estas cuestiones que nos plantea bueno está abierto así a las preguntas al diálogo comentario a opiniones bueno yo pregunto primero así después rompemos un poco el hielo no sé no sé si son atinadas las preguntas pero bueno Nicolás de última vos 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 te arreglarás no pensaba pues estamos en un congreso de historia local y regional todos asumimos la perspectiva más menos pero trabajamos con escalas reducidas y vos en tu intervención planteás o sea trabajar con grandes masas de datos también plantea un problema de escala no solamente por el volumen de los datos sino que también plantea y lo digital creo que cuestiona el lugar también el lugar es la base territorial digamos donde se configura nuestra perspectiva también ahí plantea un dilema entonces me parece que en la proyección que vos estás pensando tenemos pocos congresos de historia regional por delante o no no sé si es una una opción y después si 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 tenés digamos conocimiento porque esto es interesante lo que vos también decías de que nuestra práctica historiográfica casi no se ha modificado salvo en algunos en algunos interticios del campo profesional que han instrumentado que han aplicado no sé software para el análisis de los datos pienso en los estudios que hace Nicolás que hace Agustín Nieto sobre protesta ¿no? como como grafican como trabajan con esos datos digo tampoco tampoco se ha avanzado o en algunos procesamientos de la historia económica en relación a la a la estadística pero digamos no se han curricularizado entiendo esas prácticas seguimos con digamos con programas con planes de estudio de formación profesional que no digamos han incorporado el avance digamos de lo que el campo de la humanidad digital está trabajando problematizando entonces digo ¿cómo estás viendo esa situación? si a lo mejor en Mar del Plata puntualmente se avanzó con esto si conoces otras experiencias otras experiencias nacionales o otras experiencias internacionales esas por el momento son mis dos interrogantes buenísimo gracias Gabriel si algo no quería preguntar si alguien quiere hacer alguna otra pregunta si va respondiendo de manera general o vamos intercambiando así bueno anda respondiendo a Nicolás mientras que otro vaya pensando en alguna otra pregunta bueno primero algo puedo decir sobre la cuestión de la historia regional y local y la cuestión de la escala porque justamente la mayoría de los proyectos la mayoría digamos muchos proyectos que trabajan con grandes corpus digitalizados o nacidos digitales son de analizan procesos casos o procesos locales el caso de mining de disparks es claro no tanto los que mencioné es un diario de Rixmo que analizaron y lo procesaron con herramientas digitales es un diario del siglo XIX de una localidad de pequeño y la mayoría de los proyectos interesantes que muchos proyectos interesantes que vas a encontrar que trabajan con datos digitalizados y herramientas digitales para visualizarlos para visualizar el análisis exploratorio de esos documentos son de índole local o regional o sea que no hay contradicción alguna ahí lo que sí hay también me parece a mí que hay un poco menos en Argentina bueno el resultado de mi trabajo sobre historia local con la historia del peronismo lo que hay menos en Argentina y más en otros lugares por ejemplo Inglaterra es una historia local preocupada por compararse o mirarse con otras historias locales acá es historia local es una manera de proceder pero no hay una conversación con la historia local de Inglaterra o la historia local de Rusia no hay eso en Inglaterra mientras tanto hay revistas sobre ese tema de nivel académico no solamente de nivel no universitario entonces eso primero y segundo sobre el tema de cómo formarnos en esto bueno hay que pensarlo porque digamos cualquier cosa que diga puede ser errónea primero porque lo que estoy diciendo es que hay que saber cómo usamos las cosas las herramientas sobre cómo usamos están manejadas por la gente que trabaja usabilidad y que tiene que ver con el mundo del diseño de la web pensado para los negocios cuando hubo herramientas para mapear los los caminos que seguimos en la investigación esas herramientas se compraron y desaparecieron de la escena no es fácil saber cómo la gente usa en orden en clave académica las herramientas digitales y eso es importante y lo segundo que digo que hay que tener cuidado porque es uno piensa rápidamente armar una materia pero no necesariamente tiene que ser de ese orden la formación a veces funciona mejor en informática y en humanidades digitales los desafíos más que una enseñanza ahormada en una materia por ejemplo un desafío específico en el marco de un proyecto puede generar un aprendizaje común de las problemáticas que tiene que ver la digitalización o el trabajo con fuentes con grandes corpos además tampoco las materias relacionadas con las metodologías no son muy fuertes en historia no lo eran y si le dejas que esas materias se desarrollen bueno lo que tenés es que esas materias no apuntaron para ahí no hay muchos casos en donde eso se trabaja densamente y tal vez no esté mal que no sea así por eso digo que estoy pisando ahí en terreno pantanoso y solo tengo la impresión de que necesitamos saber cómo la usamos cómo usamos las cosas te agrego Nicolás ah perdón una porque tiene que ver con esto último y te parece que avanzó más en el campo de la divulgación histórica el uso de tecnologías que digamos que en el de la enseñanza que evidentemente no avanzó mucho perdón yo quisiera hacer una pregunta ¿puede ser? sí sí Nicolás muy interesante todo lo que nos estás planteando ¿no? me pregunto en una en un momento y en un contexto muy desigual y cuando hablo de un contexto muy desigual cuando vos nos preguntamos cómo usamos las tecnologías estas herramientas digitales ¿no? digo un mundo muy desigual porque hay archivos que están abandonados hay archivos que no tienen personal capacitado la más mínima tecnología y muchas veces vamos a consultar determinado material y volvemos al tiempo y ese material no está y si no lo hemos digitalizado nosotros que estamos en los trabajos de investigación desaparecen entonces más allá de la falta de formación el planteo es cómo aportamos para resolver esa situación ¿no? porque está bien en grandes centros Buenos Aires Córdoba Santa Fe pero en los pequeños pueblos ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo podemos aportar a resolver? en grandes corpos sí me encuentro pero ¿qué pasa con esas historias locales y esas historias regionales? eso como como gran interrogante ¿qué nos podés aportar? ¿cómo nos podés ayudar? Está también la pregunta de Claudia que va en esa misma dirección Claudia Salomón Tarquini en el chat ¿no? Yo también tengo una pregunta pero no sé si la formulo ahora Dale, dale No, yo te quería preguntar mira, una cosa por ahí te saco un poco de eje por eso no sé si preguntarte en realidad la vengo o sea se me ocurrió otras veces que te he escuchado lo hemos charlado no, lo que te quería preguntar es yo pensaba esto ¿no? digo el impacto fuerte de la historia cuantitativa ¿no? de las vertientes cuantitativistas que presuponían que vos vas a poder explicar los comportamientos políticos a partir de la reconstrucción de variables socioeconómicas medida en esos términos fracasó en cierto modo ¿no? eso abrió las puertas a la historia al giro cultural primero al giro lingüístico incluso después a una constante digamos reinterpretación epistemológica en definitiva de cómo se comportan los actores sociales y políticos ahora digo con las nuevas tecnologías y los enormes volúmenes de información yo me acuerdo que escuchando tener una charla vos decías que cada ebook genera por día no sé la misma cantidad en metros lineales de información que hay en todo el archivo nacional no me acuerdo de qué país y de Francia por el estilo digamos que era muy impactante entonces yo digo no será el momento tal vez de que o en todo caso el modelo teórico epistemológico de la historia cuandidativista se planteó antes de tiempo por decirlo de alguna manera ¿no? digo porque ahí también está la ilusión ¿no? un poco casi si vos lo que se llama el terreno teológico del libro albedrío ¿no? digo Google anticipa mucho nuestros comportamientos no puede anticipar hasta una epidemia de gripe antes de la pandemia por la cantidad bueno entonces digo ¿cómo lo pensás vos en términos epistemológicos? ¿cómo te parece que tal vez en el futuro pueda haber un revival cuantitativista exitoso ahora? y que la esta idea de la vuelta del sujeto la vuelta de la política etcétera que venimos planteando de los 70 para acá en realidad era el resultado de que teníamos herramientas de trabajo todavía imperfectas por decirlo de alguna manera era una discusión medio filosófica pero que bueno me gustaría saber qué combinás cómo lo ves bueno bueno estamos ¿quieren que lea la pregunta de Claudia o la leen ustedes? así ya queda también si querés ahí la leo Claudia de la Pampa dice bueno te señala que es interesantísimo lo que estás planteando Nicolás y dice que sumaría múltiples problemas que nos plantea a los institutos de investigación el manejo de nuestros propios archivos conformados en gran parte con documentos nacidos digitalmente digo dice Claudia pensando en nuestros propios archivos institucionales no sólo para los fines de investigación sino concebidos también como memoria institucional sí está bien y tiene esa pregunta gracias por las por las preguntas las voy a unificar voy a hacer un esfuerzo porque están buenas para discutir tiene que ver con la pregunta de Elisa ¿no? la pregunta o la idea de Claudia ahí Nicolás perdón sumamos otra otra pregunta en este caso de Beatriz Bragoni dice la advertencia sobre la crítica de las fuentes o datos es la misma o difiere de la clásica recomendación que toda operación historiográfica supone decisiones por parte del historiador bien es otra pregunta buenísima y estaría buena escuchar también opiniones expertas pero bueno primero lo más lejano en cuanto a lo que vengo haciendo pero también en parte por una experiencia particular en algún momento me acerqué a esa problemática que planteaban Elisa y Claudia acerca de y lo que yo decía en lo que dije es que hay muchos proyectos relacionados con los archivos y los problemas de las tecnologías digitales o la digitalización hay muchos y puse subrayé muchos en el sentido que son diversos hay líneas que son más exigentes y que dicen no hay que hacerlo así hay que hacerlo hay que hay perceptiva archivística que a veces se acepta pero la mayoría de las veces las personas que están a cargo de archivos hacen lo que pueden en el marco de la desigualdad y una vez formé parte de alguna reunión sobre archivos con distintos proyectos y eso se nota que en la misma reunión hay quienes estamos hablando de cómo armar un protocolo para presentarlo en la web y hay otros que están tratando de ver si si una factura de luz entra en el presupuesto del subsidio entonces no hay que ignorar esa diversidad problemática esas asimetrías pero digamos lo único que yo podría decirle tanto a Claudia o a Lisa que plantearon esa problemática es que quizás en el medio en el marco de la urgencia es posible consensuar a través de instituciones que se están forjando también la red de archivos por ejemplo en el caso que me toca participar que Beatriz dirige Beatriz Bagonis dirige coordina se podría consensuar algunos protocolos por supuesto con especialistas algunos protocolos y utilizar esos de modo que esa información después sea fácilmente intercambiable o conectable que se pueda conectar y eso no está pasando es esto esto me parece fundamental nosotros en el fondo en el archivo de las obras completas de José Luis Romero aceptamos definimos una norma estandarizada muy fuerte que es XML-TEI que es una codificación TEI para hacer eso lo tomamos de otras referencias ahora no está circulando pero pienso que ese tipo de decisiones hay que tomarlas o tener en cuenta que es posible en algún momento transferirlas a esas normativas para hacerlo general me parece que eso sería una solución a nada pero es un buen un buen paso es decir cuando digitalizamos algo no aceptar rápidamente que hay que ponerlo en PDF generar una serie de preguntas que instalen la problemática y lo que decía Gabriel sobre divulgación es decir si estas cuestiones tuvieron más más eco en el plano de la comunicación de la ciencia o la divulgación que en el plano de la investigación y yo puede ser que haya usos de herramientas también en la comunicación pero lo que quería remarcar es que la idea de visualización no está en el fondo del camino es decir no hacemos mejores gráficos o problematizamos eso para mostrarle mejor a la gente lo que están el consenso que estaba marcando es que la visualización con grandes corpus está en el momento inicial de la investigación porque no es posible leer grandes masas de datos digamos 15 millones de páginas web si no visualizas o no usas algún tipo de metodología que te que te reduzca variables y que te permita social network analysis de tipo como para entender algún conjunto de la forma de ese corpus entonces puede ser que en el plano de la divulgación haya más usos de herramientas pero no significa que estén problematizadas y la pregunta de Beatriz yo diría que a veces es muy difícil decidir a veces es muy difícil construir un corpus entonces ahí aparece una serie de problemas con el big data que está menos explorado todavía no es que nos enfrentamos a un corpus o tenemos que construir un corpus sobre la base de algo que conocemos el problema es que no podemos conocer por ejemplo este si nos enfrentamos a millones de tweets o millones de datos sobre pacientes en los hospitales públicos de Estados Unidos si no conocemos no tenemos dimensión general de lo que vamos a trabajar por lo tanto el proceso de selección para construir el corpus es problemático en sí mismo entonces ahí aparece una novedad en esto y la otra es que efectivamente que el flujo de trabajo sobre el corpus está cambiando porque bueno porque es posible pensar en casos pero no en la idea que Ginsburg estaba usando como el término caso usé mucho Ginsburg porque Ginsburg participó en muchos de esos debates y digamos lo que el agregado de las recomendaciones de las advertencias de la crítica de las fuentes es que hay un nivel del plano de la inscripción de las fuentes digitales que hay que relevar hay que atender que no estaba en la escena previa es decir la fuente digital no es solamente la inscripción pero es importante entender cómo se guarda cómo se se inscribe en un soporte magnético y después hay una serie de advertencias sobre cómo se ejecuta es decir los archivos nacidos digitales tienen la particularidad de que en el mismo digamos para poder ser leídos entre comillas tienen que ser ejecutados entonces el nivel de la interfase juega mucho en el análisis en la interpretación la archivística ya digo trabajó mucho sobre eso y ahí aparece en Beatriz una serie de advertencias que no son clásicas pero que tampoco son me parece totalmente necesarias obligatorias para seguir yo pondría ese pero y lo que marcaba Diego que sí efectivamente me parece una cosa muy interesante para revisar que ya lo revisó Krimble que es un autor que escribió un libro reciente sobre tecnologías de historia es que nosotros recordamos mucho la criometría o la historia social del tiempo de la cruz o de los economistas porque la recordamos mucho para decirle a estas nuevas nuevos desarrollos que está mal se la recuerda por eso se la lee poco era minúscula en algún momento fue también fue un proyecto trunco que fue desafiante provocativo pero que no no funcionó pero tenés la otra línea que te acerca al poder computacional de las máquinas que no tiene que ver con trazar series o cuadros relacionados con precios o hacer una crítica de los modelos de hacer construir modelos tenés la otra línea de las humanidades digitales que no piensa en modelos sino que piensa en marcar textos en analizar textos como Roberto Busa que se miran en esa línea es el padre el padre Roberto Busa que quería analizar el recorrido el circuito la aparición de una palabra en la obra de Santo Tomás entonces quería marcar textos para encontrar patrones regularidades etcétera les llevó 40 años los historiadores no hacen eso pero se vieron las humanidades la historia digital se vio reflejada en eso eso es lo que dice Quilin se fue reflejada en Roberto Busa no en la criometría pero nosotros recordamos mucho la criometría justamente como caballito de batalla para golpear sobre estas dinámicas más nuevas que no tienen mucho que ver con la criometría que tienen más bien que ver con las preguntas que se hacía a Pierre Bourdie que hacía muchos esfuerzos por hacer unos gráficos raros cuando no estaban desarrolladas todas esas técnicas ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieren hacer a Nicolás? Ha sido muy pertinente sus comentarios a las preguntas que realizaron yo no sé cómo aguantan después de estar en las mesas todavía acá Bueno, no sé si no hay ninguna otra intervención si les parece damos cierre a la a la comentarios y bueno a la conferencia Sí, bueno muchas gracias insistir en darle las gracias por la invitación y a todas las personas que están acá los colegas amigos, amigas que están acá gracias Bueno, nos seguimos viendo mañana tenemos mesa y tenemos la conferencia de cierre de Andrea Alexis Godoy dice excelente o sea bueno, acá está excelente Nicolás muchas gracias Elisa Canciani No tenemos para aplaudir pero no Sí, no falla eso Bueno, esto forma parte de la tecnología y de las nuevas comunicaciones y los nuevos formatos que nos tenemos que ir adaptando Bueno Nos vemos Bueno Aprovechamos también agradecerle a José Salazar del equipo técnico de la Facultad de Ciencias Humanas que trabajó en todo el soporte y en la transmisión en YouTube Les recordamos que mañana está así en el funcionamiento de las mesas generales y que 18.45 tenemos la conferencia de cierre con Andrea Anduj Así que muchas gracias a todos y a todas Muchas gracias Nicolás también a vos especialmente y nos vemos Nos vemos Nos vemos mañana Chao Lucía ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.